El proceso electoral de aquí podemos decir que fue ejemplar el comportamiento de los representantes, de los dirigentes estudiantiles, como de los mismos estudiantes que fueron a votar, de los empleados, de los profesores y de los visitantes que siempre vienen a esos procesos, observarlos porque eso es parte de esta universidad que es una institución democrática, abierta y su carácter público, pero en definitiva todo salió muy bien, no hubo conactos de violencia y por eso decimos que fue ejemplar el proceso que se realizó aquí en el recinto de Guadalajara. Esos son hechos muy deslenables, lo que se han producido, lo que lo hicieron allá en Santo Domingo, esperamos, debe darse una sanción ejemplar a quienes patrocinaron ese tipo de eventos porque estamos hablando de un evento democrático de los estudiantes y no hay razón para que vengan a promover actos de violencia con la muerte de dos y más todos los heridos que están ahora internos en su casa y entonces por eso pensamos que sí, que se debe aplicar todo el peso de la ley a los responsables de esos actos. Gracias. Gracias.